Hoy nadie se preocupa especialmente de las adicciones y sigue habiendo un problema enorme. ¿Y por qué nadie se preocupa socialmente? Voy a hacer un salto. En los años 80 había un problema de inseguridad ciudadana enorme. Gijón era una ciudad donde huía las reuniones todas las tardes o todas las semanas, había un par de ellas por preocupación de los barrios, por qué tal. Y ya digo, existía ese problema de inseguridad ciudadana. Era muy objetivable el problema. Y eso influyó mucho en la sociedad, no solo asturiana, sino también de España. ¿Pero hoy? ¿Qué pasa hoy? Pues prácticamente todo lo contrario. ¿Quiere decir que ha bajado el consumo? No, no. Hay consumos que se mantienen ahí. Hay consumos de sustancias. En este caso sí ha habido un cambio heroína por cocaína. Un cambio ahí importante. Pero después hay esa otra parte que tú decías que me parecía muy importante. ¿A quién nos va a preocupar un móvil? ¿Cómo va un móvil a generarme a mí una dependencia? Pues sí, te genera una dependencia. ¿Y cómo en Internet me va a generar una dependencia? Pues sí, te la puede generar. Y en Internet puedes entrar en el tema del juego. O sea, tienes mil historias que aparentemente vienen disfrazadas de avance, que lo son también, avances tecnológicos, ¿no? Pero que, como todas las cosas en esta vida, dependiente del uso que hagas de ello. Y si me dices el por qué haces así, obviamente, te diré si vas a quedar enganchado o no durante una temporada. Gente que está, que lo ha vendido todo y que lo ha perdido todo por coca del juego, por más de ludopatía, ha ido a más. Y no te voy a hablar ya de alcohol o tal, porque eso ya son como se están diciendo. Pero gente joven, chavales, nosotros hemos tratado a, bueno, no voy a decir a niños, pero bueno, adolescentes, gente de 15, 16, 17 años, con problemas de edición al juego, por ejemplo. Hoy, ¿quién va a pensar que un ordenador me va a aislar de mis amigos, de mi mundo, del mundo exterior, fuera de la casa, ¿no? Pues sí, hay mucha gente que vive aislada, pero muy aislada. Bueno, algunos serán ya dependientes, otros a lo mejor todavía no, o en proceso, pero sí, es verdad que hoy la soledad puede venir en cualquiera de los niveles, en cuanto a edades y demás, porque, y uno sin salir de casa, es decir, estás conectado con todo el mundo, pues tú puedes estar conectado con todo, y de hecho lo estamos, ¿no? Todos con todos, pero sin embargo estamos solos. O sea, nunca hemos estado tan conectados, pero tan separados. Y sí, hay mucha gente que se escuda detrás de... Hombre, ya ves las redes, los anonimatos, los burrasques dicen en las redes sociales, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo creo que si perdemos el componente del sentido de pertenencia a la comunidad, entonces, ¿qué nos queda? Te quedas tú y contigo mismo, y se acabó. Yo eso me parece que no es vida. Es otro modo de dependencia o de adhesión, que, bueno, pues no te llevará a problemas de sida o de contagio como en los años 90, pero te lleva a otra serie de problemas como es el aislamiento y como es la soledad. Y esto es miseria.